¿Cuál fue el acuerdo de los puestos de trabajo? Bueno, esperemos que los trabajadores lo aprecien y que estén contentos. Calculo que sí, porque estuve con ellos la semana pasada en la audiencia en la Secretaría de Trabajo y viendo el aporte que hacía la provincia estaban satisfechos. ¿44 millones de pesos aportó la provincia para sostener estos puestos de trabajo? Sí, finalmente son 44 millones, que es aproximadamente equivalente al costo laboral de esos puestos de trabajo que, de acuerdo a la empresa, estarían sobrando. ¿Cómo seguirá esta relación con la minera, la provincia de la minera? Y seguiremos trabajando juntos para poder ir encontrando soluciones que sirvan para que la minera siga funcionando y las personas sigan trabajando allá. ¿Se ha planteado algún proyecto a corto plazo? No inmediato, hemos esbozado algunas ideas fuerza para generar ahorros y para generar nuevos mercados que hoy la minera no tiene. Y trabajaremos con la Intendencia, la provincia, la Nación y el gremio incluso en pos de mantener a la empresa viva que tiene un alto impacto sobre la comunidad de Sierra Grande. Bueno, finalmente entonces la provincia, con el aporte de la provincia, se logra mantener la fuente de trabajo en Sierra Grande. Sí, durante este año. Así que ese es el objetivo, poder trabajar para que el 2017 también sigan ahí las personas. Gracias.